Y ahora de repente me la cambias y me vienes a ver si ya de mi no quieres nada Dime para que me ilusionaste con mentiras me enredaste y en tu vida yo sobrara Pero no vaya a olvidarme te lo adquiero, ya te fuiste mi graneta de amarrono Tengo balas esperando en tu culpa, pero pienso en amargarme por un culpar No fuiste todo y a la vez no fuiste nada y no me riegas que mis brazos te gustaban Sé muy bien que por tu amor irás por verme y me enteras con tu carita de inocente Yo me escucho ya casi nada de olvidarte por si estás con el pendiente ¡Qué chico, querido público tenemos esta noche! Y mi Nelson, me gustaría invitar al escenario al sobrino Nelson Fernández Con mucho cariño, vamos a invitarlo a cantar una canción A ver mi gente